¡Hey chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de los mods, ahora de Spider-Man Miles Morales. Bien muchachos, pues comenzamos la serie del buen Miles, el buen año 2023, con este mod que me llamó mucho la atención. Es muy simple, realmente. Lo único que tiene es que reemplaza la araña que ya tenía el traje originalmente pintada con graffiti y ahora cuenta con la del simbiote en color rojo. Es algo simple, pero me pareció muy elegante y muy bonita al punto de que quisiera verla en el cine. Si es que en algún momento esa versión arácnida se topara con el simbiote. No sé, está guay. Bueno, vamos a probarlo un poco en acción, aunque no sé ustedes ahorita que... Creo que se veía mejor en las imágenes porque en acción como que no percibo realmente el toque mágico que debería. Pero bueno, aún así el combate de este juego es muy bueno, así que por lo menos visualmente no tendremos ninguna decepción. Me hubiera gustado quizá que lo cambie, hicieran una versión simbiotizada, si se puede decir de alguna forma, en la que la araña fuera blanca y el resto, vaya, fuera un traje negro, pero nos topamos con esto. ¡Tiene rato con el juego Miles Morales! ¡Ay, miren nada más! A ver, la versión de PC me está corriendo mejor de lo que esperaba, porque, como saben, tuve algunos problemillas debido a que, vaya, corre un poco más lento que el Spider-Man original, por alguna razón, supongo que porque este ya trae características de nueva generación. Pero, ahí está, quedó bien bello. Para los fanáticos de Intro the Spider-Verse, al menos del traje clásico, creo que este le pegó y les va a gustar. Ok, hablando de Intro the Spider-Verse, ahora tenemos este, que es el de Across the Spider-Verse. Para quienes no se hayan dado cuenta, en la secuela de la cinta animada, cambiaron un poco el diseño. La araña de enfrente, ahora parece que Miles le puso un poco más de diseño. Además de que cuenta con unas franjas rojas en los costados, honestamente no es mi favorito. Personalmente me voy mil veces. Por el que habíamos visto en la primera película, me gustaba que Miles tuviera ese estilo muy de graffiti. Siento que iba acorde con el personaje. En cambio, este, que está un poco más estético, no lo sé. No es como tal lo mío. Se supone que el personaje trataba de expresar reventilas. Y ahí siento que esta apariencia no termina transmitiendo ese sentimiento del todo. Aún así, pues vaya, hay que verlo en la película. Igual y termina teniendo sentido, igual y no. Al redonde unos meses ya llega el de Spider-Verse, por favor. Que pueda venir. Ok, vamos a verlo en acción. Es curioso que vamos a presenciar cómo se ve en combate antes en el videojuego que en una película. Gracias a un mod. Y a ver, seguramente esta va a ser una de las apariencias que sí o sí tienen que estar dentro de Marvel's Spider-Man 2. Si es que meten trajes alternativos para Miles, lo cual creo que es inevitable. La verdad es que, honestamente, no sé. Siento que fue gran ausente varias apariencias para el buen Miles. La lista se me hizo muy corta. Igual y no tuvieron mucho tiempo para desarrollar o experimentar algunas cosas. Podrían meter algunas versiones, no sé, como de Peter Parker. O, digo, teniéndonos una versión de 2099. Igual el ascendiente no les iba a faltar. ¿Verdad? Así como en el Marvel's Spider-Man original. Así que la línea que no está betona. Está bonita en acción. No es mi favorito, pero, a ver, tampoco es que sea una aberración. Así que, pues nada, esperemos a la película para ya notar alguna diferencia chingona. Ok, este me dolió que no apareciera en el juego base. Porque, digo, o sea, Miles Morales. Ok, el traje, como les digo, se ve chido. Pero, no sé ustedes, el momento del salto de fe se siente precioso con la sudadera. Además, uno comprende, no está haciendo frío. ¿Cómo le vas a pedir a un chabón que lleva un traje tan delgadito balancándose por los edificios? Igual y te calientas, ¿no? Porque ese es el ejercicio. Pero no friegues, la sudadera es genial. Vamos a verlo un poco en acción, muchachos. Lo que ustedes saben, seguro todos tienen el wallpaper. Ese icónico momento en el que, vaya, y a nuestro hermoso protagonista de Into the Spider-Verse decide saltar de uno de los edificios más altos de la ciudad para perderle el miedo a la sudadera. Lo cual, vean, nada más. ¿Cómo se ve en cámara lenta? Esto es arte, cojones. Y también tienen los icónicos tenis Nike. Y ya se volvieron súper famosos. Y actualmente ya no eres fan básico de Spider-Man, güey. Si no has buscado tus tenis en Miles Morales, güey. Trae también un short que, a ver, es apuesta mía. Pero supongo que es como de jugador de béisbol. La sudadera, obviamente, por los tiempos invernales por los que pasa Nueva York en esa etapa. Encontré también algunos mods para cambiarle el color al Venom Blast. Pero por algún motivo ninguno me agarró. Entonces vamos a tener que dejarlos para después que pueda experimentar con más libertad. A ver, ¿dónde está el último tipo? ¡Tengo fe, hermano! ¡Tengo fe! A ver si eso me debe dar un salto de fe. Y una más, una pelita más. No, ¿por qué? A ver, en este escenario... Me gustan mucho los escenarios de combate arriba de los edificios. No sé cómo se puede. Soy adicto. Nada más. Vamos a traerlo. ¡Y esa animación me mama, hijo! ¡Uhú! Y no sé, siento que los colores de esa sudadera con el traje combinan perfectamente y hacen que el personaje tenga mucho estilo. Me gustaría que fuera su apariencia base, pero pues no es la situación, ¿no? Ya ni modo. ¡Ay! ¿Cómo queda este? A ver, muchachos. Esto me llamó mucho la atención. Sé que ya la habíamos visto en otro video de mods, pero con las animaciones de Miles Morales creo que le da el toque perfecto. Y es el traje final de No Way Home, que muchos ya habrán notado. Cuenta con los mismos ojos de la trilogía de Holland, pero los colores son un poquito más chillones. Eso como que no es muy del agrado de la mayoría. A mí personalmente me encanta. La araña también cuenta con unas patas más largas, delgadas, tipo Sam Raimi y también Andrew Garfield, lo cual pues hasta viniera a decir Andrew Garfield. ¡Vinche! Shipeo que me iba a aventar ahí. Pero bueno. Ah, y dato curioso. Si activas este mod y vaya, lo juegas en español latino, te vas a encontrar con el buen Alberto Bernal, quien hace la voz tanto de Peter Parker en el UCM como de Miles Morales en este videojuego. Así que no vas a tener ningún conflicto en tu cerebro al escucharlo de la misma forma. Aunque el timbre de voz obviamente es el mismo, siento que el tono que le trata de dar a Miles si es un poquito más de chabón. Ya cuando le dieron a Peter Parker pues se supone que el personaje ya llevaba un par de años por lo que sí se nota un poco que ahí trata de engrosarla. Un leve, solo un leve. No es demasiado. Pero pues vaya, va a ser algo que te va a ayudar a conectar muchísimo con varias secuencias del juego. Y pues vaya, de por sí es un traje muy bueno. Y por ahí también puedes encontrar todos los disfraces que ya por todo Tom Holland en su historia mía son pocos. Espero que en la siguiente película no se atrevan a quitar esta preciosura o al menos con ligeras modificaciones no habría ningún conflicto. No es la primera vez que lo hacen porque a mí sí me gustaría que ya mantuvieran un traje base de Spider-Man. El personaje es conocido por tener diferentes apariencias pero, ustedes lo saben, yo lo sé, siempre regresa al traje clásico. Ya depende del dibujante en turno que le hace alguna modificación y eso es lo que el UCM debería aprender a hacer. No cambiar como tal el traje base sino modernizarlo si quieres verlo de alguna forma. Al menos con Spider-Man. Replicamos la escena final. Uno de los mejores momentos en el cine de Spider-Man que se ve reflejado no solo en la forma en la que se balancea que es muy simple sino con este traje que es prácticamente dejar una marca de que este fue el final de su día que es simplemente algo personalmente espectacular. Ok, este me llamó la atención creo que es decir poco me pareció gracioso. A ver, no les voy a decir que me encanta honestamente se ve feo no sé ustedes he visto fanarts que hacen un mejor trabajo tratando de Raimi irizar el traje de Miles Morales y creo que este es uno de los que menos me ha llamado la atención. Vaya, pues que les digo es el disfraz de Raimi pero con el diseño del buen Miles y pues nada honestamente no es mi favorito. Me gusta me gustan los colores o sea personalmente el rojo y el negro me llaman siempre para ser utilizados en cualquier diseño pero en este caso siento que los ojos y el patrón de las telarañas además sabemos que tiene ese relieve tan clásico no le queda del todo a Miles. Aquí se supone que es el personaje digo no me quiero imaginar que es Toby porque si no se le vuelve a explotar. A ver y aquí lo estoy usando de noche para que vean un poco mejor el reflejo de los detalles del disfraz. Les digo ahí más o menos vamos a verlo en combate a ver qué tal y ahí nos estaba hablando el Peter. Oye Miles vi que traes un traje que viene una película el otro día wey. Vamos a lanzarle las animaciones eso sí hace que los nuevos mods valgan la pena porque Miles en cuanto a balanceo siento que supera mil veces a Peter Parker a pesar de que tenga pues obviamente esas pataletas de que es inexperto aún personalmente me gusta más cómo conectan un salto con lanzar la telaraña contra un edificio o sea es una manera muy elegante de perfeccionar el estilo que ya había desarrollado un Xamia para el primer título y ya se nos viene el wey a lo que es con telarañas trucazo wey siempre que se acerque un vato al camión nada más le sale telarañas y ya conocía la libre estas son misiones interesantes que nunca les encontré el sentido porque es de o sea porque se le va a atorar la manija del carro wey en las películas siempre pasa no que ay no no arranca ay no la ventana no baja ay no me estoy orinando wey ya y siente ni bro oh hijo miren estoy esquivando con la maestría más poderosa del universo todos sus ataques son bastante si ojo ya olvídalo les iba a decir que no me han pegado no estoy bien bruto wey como se siente como sienten ustedes ver el diseño del buen toby mcguire de sam rayby con el traje de miles personalmente les digo igual y con otro tipo de cuerpo es que ese se ve muy delgado y estamos acostumbrados a ver a toby un poco más ponchado siento que quizá es eso pero a ver el diseño no se ve mal la araña también como es la de spider man 2 siento que se acopla perfecto también lo que hemos visto con morales no me vayan a matar no me vayan a matar hijo de ya vinieron un chimbate wey llegaron de los gigantes ya me hice invisible wey ya no me tienen por qué ya no me van a notar que estoy aquí wey su máquina wey a ver eliminación de eliminación martillazo como el tortas wey sácate wey que pedo nunca me había nunca me habían llegado tantos así a ver estoy en la dificultad más alta entonces supongo que es por eso y ya chico ira 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 no 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 todavía queda ahí este que onda tú puedes tú puedes rey me miles rey me miles eres mi gallo wey deberían ponerle más animaciones esos y listo lo logramos a diferencia del anterior este si me gusta muchísimo es el diseño de spider-man 2099 curioso porque él va a ser el cazador de miles en la película pero aquí podemos utilizarlo con este precioso mod que también tiene las no solo las texturas de tipo cómic que ya vemos en la película sino que el modelo del traje bueno como tal de todo el cuerpo es idéntico al que vimos en el último avance y siendo que se acuerda muy bien y además no sé pero a diferencia de peter si me imagino 2099 metiendo dentro de su traje algún ataque eléctrico y así que no desentona para nada ay wey se lo atropellaron pobre pendejo wey el buen Miguel O'Hara muchachos por cierto tenemos ya un video de las diferentes versiones de spider-man edge of time para que las chequen el buen Miguel también se pasa medio de rodillo en algunos momentos con el spider-man me da el poder me da el poder de cazador lo único que no me gusta eso sí es la araña de atrás la de enfrente está chida digo en general creo que el diseño que armaron en la cinta animada vaya todo bien que se nota que no solo en apariencia sino también en personalidad Miguel O'Hara sufre un cambio entre la escena poscréditos de into the spider-verse a la de across digo igual ahí tuvieron un retoque de guión que no habían considerado pero vaya fuera de eso siento que se cumpla perfecto al mundo y además como ya hemos visto otras apariencias caricaturescas en el juego vaya lo que sí me gustaría es que se atrevan a meter más modelos distintos dentro del próximo Marvel's Spider-Man Miles Morales de hecho lo hizo bastante bien o sea por ejemplo el into the spider-verse no se parece nada al traje normal miren nada más les digo la araña de atrás es que sí parece una garrapata pero no la garrapata clásica sino que literal no veo que eso sea una araña de ninguna forma vamos a verlo todavía más en combatillo ya llegó llegué del futuro eso sí pasó durante el arco de superior spider-man 2099 tuvo que volver del futuro porque había una anomalía de cuál será la anomalía wey y no pero eso es que resultaba que era el superior spider-man haciendo de las suyas asesinando como siempre wey lanzándolos por la por los presupicios dale papu tú dale tú dale don papu el buen Oscar eso va a doler de no poder ver la película en inglés no sácate a la ok ok eso no fue mi intención pero pues nada espero espero podamos ver la película en inglés en México si la traen así cuando la traen así es la cruz de spider-man pero bueno chicos pues este fue el primer capítulo de mods fueron pocos trajes honestamente creo que le están bajando mucho de huevos con Miles la crema innata la encontramos con el Marvel's Spider-man original pero estaré buscando actualizaciones y con mucho gusto recibiré propuestas que me dejen en los comentarios o alguna de mis redes sociales dígase Facebook dígase Twitter etc no olviden que hacemos directo todos los días a las 7 de la noche para que vayan a acompañarnos y platicar de algunas cosillas y pues nada muchachos me siento a gusto con pues vaya todo lo que tenemos planeado para el 2023 espero que esta serie de Miles Morales tenga contenido jugoso para los siguientes meses y nada caballeros pues sin más dilación por el momento nos vemos en la próxima cuídense mucho bye bye y no pueden coordinar sus horarios laborales entiendo bien tengo que regresar avísame si encuentras la llave claro adiós I as as en no